Eso creo que seguiría andando Ah, vale, vale, nada Tío, el cuello de la camisa me ha dejado un raspón de quemado De girar el cuello Queda un enemigo El sedax ha sido recuperado No, nada, nada ¿Qué le pasa al maestro? ¡Joder macho! Wow, guys ¿Has salido eso? ¿Has salido eso? Gracias, Divina ¡Lava algo! Guys, help me, please ¡Voy! ¡Recargo! ...de intentar asegurar el... ...que los hostiles aseguren el contenedor de riesgo biológico Solo queda un agente de los defensores ...que los enemigos aseguren el contenedor de riesgo biológico ¡Buenisima! Solo está vivo uno de los atacantes No hay cámaras para ver nada No hay cámaras para ver nada No hay cámaras para ver nada ¡Buenisima! ¡Voy a dronear una paseada rápida! ¡Voy a dronear una paseada rápida! ¡Buenísimo! ¡Toma! ¡Esa trampa es la que le dije ahí! ¡Sí, pero es mal que no la rompió! ¡Cuidado! ¡Hala! ¡Ahí la llevas! ¡Voy a cambiar el cargador! ¡Voy a lavarte! ¡Esa broma! ¡Para lo he visto! ¡Para lo he visto! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video